y bueno, en esta ocasión nos ocurrió a nosotros, pero estamos retomando, entonces me gustaría hacer una recapitulación acerca de lo que hemos trabajado en esta tarde. Bueno, primero que todo, nosotros hoy estamos desarrollando un conversatorio, hoy llevamos a cabo un conversatorio abierto con una temática muy, muy especial e interesante acerca de la obra del historiador y escritor valduparense Javier Ortiz Casiani, quien, bueno, lo conversamos hace un tantico, quien participará el 26 de noviembre de este 2021 en el segundo foro virtual sobre la música vallenata. Entonces, pues hemos tenido hoy la participación, tuvimos la oportunidad de ver un video con la biografía a cargo de Flor Rúa, muy bonita participación, también tuvimos pues una reflexión, pues sí, básicamente una reflexión acerca de la invisibilización de los negros y mulatos, quedó pendiente nuestro profe Alfredo Rojas, que no sé pues si va a tener la oportunidad de acompañarnos en este conversatorio, nos encantaría escuchar su ponencia o lo que nos quiera comentar, pues también fantástica participación, encantada puntualmente, también con el tema tocado por el profe Jaime Ríos, acerca de la música como mediación de la cultura popular. Entonces, pues vamos a seguir con nuestras temáticas para esta tarde tan especial. Me gustaría primero confirmar si nuestro profe Alfredo Rojas se encuentra en esta sala y si va a poder acompañarnos con la temática de la invisibilización de los negros y mulatos. Creo que no. No, no ha podido. No, no pasa nada, lo dejamos para una nueva ocasión que seguramente vamos a tener abierta para todos nosotros, ¿verdad? Un momentico, por favor. Bueno, entonces vamos a darle paso a nuestra compañera Andrea Vázquez. ¿Andre, estás por aquí? Andrea Vázquez, Ailín. Sí, de pronto. Y ahí está, acaba de ingresar. Acaba de ingresar. Entonces, quiero, bueno, darle la bienvenida a nuestra compañera Andrea Vázquez y deleitarnos con los comentarios acerca de la temática de las ausencias que descubre en la cultura oficial. Entonces, André, somos todos oídos para ti. Adelante. Gracias. 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 Andrea, confírmanos que puedes activar el micrófono, yo te he notado la solicitud. Tatiana, ¿tienes audio? Hola, claro que sí. Ahora sí estoy habilitada. Entonces, bueno, parece que André, como recientemente acaba de entrar, puede que tenga algunos inconvenientes también para mostrar su participación. Pero bueno, seguimos adelante, que es lo importante. Y apenas que André esté lista para compartirnos su temática, nos avisa. Y me gustaría entonces darte paso a ti, Ayrlen, con ese valiosísimo tema que queremos escuchar acerca de la función de la memoria histórica, representación teológica del pasado. Entonces, bueno, quedamos atentos acerca de los compañeros que tienen su temática allí pendiente para que le podamos dar paso luego de Ayrlen y que podamos compartir. Hola, André, confírmanos o bueno, mejor le damos el paso a Ayrlen mientras que André revisa algunos temas que pueda tener pendiente allí con su presentación. Ayrlen, adelante entonces. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Y entonces me voy a permitir leerles. Como bien lo ha mencionado Tatiana, el título de texto que voy a comentar es El pasado es tan irreal como el futuro, Abad Faciolince y la nueva historia cultural. ¿Me confirman que me escuchan bien? Sí, señora. Perfecto. Dice el autor Ortiz Casiani, el pasado es tan irreal como el futuro. En un artículo del mismo nombre en el que expone las asociaciones y puntos de encuentro que se pueden observar entre la obra literaria de Héctor Abad y la nueva historia cultural. Propiamente, la relación se establece entre traiciones de la memoria, que es la obra de Abad Faciolince en cuestión, y los planteamientos de algunos teóricos de la historiografía mundial. Y a partir de esta confrontación o cotejo, Ortiz Casiani señala que el texto de Abad realiza importantes aportes metodológicos y conceptuales para el oficio del historiador, así como sugerencias respecto a la manera de concebir el quehacer histórico, ¿no? Y el ejercicio del oficio de hacer historia que propone la nueva historia cultural. Así como lo señala Rupjar Kipling, a un escritor le está permitido inventar la fábula, pero no la moraleja. Y los autores de las obras corren la suerte de concebirlas con unas intenciones, pero las obras habrán de convertirse necesariamente en existencias independientes e irreductibles. Entonces, las obras de la literatura, como las obras del arte en general, y esto lo señala Borges, en un diálogo con Ernesto Sábato, que también está referenciado en el artículo de Ortiz Casiani, viven, pero no con los propósitos de los autores. Y de esto, el autor, historiador, nos da abundantes ejemplos en su artículo. En este orden de ideas, Tradiciones de la Memoria, que es una obra literaria, ha sido leída por Ortiz Casiani desde las barricadas de la nueva historia cultural, desde la cual señala que el libro muestra el método y sugiere herramientas metodológicas y conceptuales para hacer historia. La lectura de la obra de Abad que Ortiz Casiani propone desde la nueva historia cultural, destaca la necesidad de que los historiadores, en el ejercicio de su labor de investigación y de escritura, muestren el proceso de construcción de las fuentes, así como el compromiso por desentrañar los mecanismos por medio de los cuales se construyen las verdades, que en ningún caso deben ser presentadas como simples enunciados, sino que la historia no solo debe mostrar el pasado, sino la forma como se ha construido ese conocimiento sobre el pasado, las paradojas, las incertidumbres, las debilidades que surgen en la construcción de estos relatos históricos. Ahora bien, hablemos un poco de lo que es la nueva historia cultural. Dice Ortiz Casiani, que es hacia los años 2000-2006, que Peter Burke da unidad a lo que hoy se conoce como la nueva historia cultural, pero que realmente subsiste, es como un amplio número de investigaciones que le da importancia a cuatro aspectos, que son las significaciones, las relaciones con el poder, las apropiaciones sociales, políticas y culturales de los sectores populares, y el replanteamiento de las periodizaciones que convencionalmente aceptamos. Todo esto implica replantear la forma en que se hace la historia. De manera más concreta, son las reflexiones de Niklas Luhmann y Reinhard Kosejek sobre los conceptos de cultura e historia, los que muestran la íntima relación que hay entre la elaboración moderna de estos conceptos y unas formas de reconocimiento y comunicación de este conocimiento y reconocimiento que requieren que observemos las observaciones. Lo cual implica que tenemos que revisar la dinámica de la comunicación que implica que el ejercicio de hacer historia sea autorreferencial. Y en esto, dice Ortiz Casiani, el trabajo de Abad Faciolince resulta ejemplar. ¿Por qué? Porque en primera instancia, su trabajo se dedica a explicar lo que fue la construcción del libro y por otro lado está el contenido mismo del libro, lo cual resulta fundamental para entender la segunda parte, que es el desarrollo propiamente de la historia. Y en este caso, la asociación con el método de la nueva historia cultural que realiza Ortiz Casiani es, digamos, la moraleja que él saca como historiador de este trabajo de Abad Faciolince. Ahora bien, hablemos de un poema que en resumen, digamos, todo esto de qué va. Y digamos, todo esto va de un poema, ¿cierto?, que encuentra a Abad Faciolince en el bolsillo de su padre el día en que éste es asesinado. ¿Verdad? Obsesionado con la procedencia y la autoría de este poema, la tarde del 25 de agosto de 1987, que fue, dice Abad Faciolince, escudo y epitafio de mi padre. Abad Faciolince realiza una rigurosa investigación que rescata y libera del olvido y las conjeturas un soneto de Borges, que había sido poco tenido en cuenta para las antologías de este autor. Entonces, podemos decirlo si bien, este poema se llama Aquí, Hoy. La manera como procede Abad en su interés por contar la historia de cómo llega el poema al bolsillo de su padre el día que fue asesinado, tiene mucha similitud con el proceder de los historiadores desde el enfoque de la nueva historia cultural. En primer lugar, porque pone en evidencia la dificultad para recordar, para capturar o para aprender el pasado. Es decir, la dificultad para aproximarse a un pasado. Pone en evidencia las tradiciones de la memoria, aquellas de las que somos conscientes, pero también aquellas de las que no somos conscientes. Pues el pasado es algo que ya no es y de los que nos queda el rastro de las palabras. Así como lo señala Abad y lo destaca Ortiz, los recuerdos en ocasiones se suelen confundir con las invenciones que creamos y el pasado adquiere una consistencia tan irreal como el futuro. Como lo señala el francés, François Hartog, el presente parece devorar el pasado. La fuerza del presentismo solo recupera el pasado en función del presente. Entonces, el título del poema, Aquí y Hoy, justamente viene a destacar eso. Viene a hablar de un presente absoluto, de la situación en la que está un individuo hoy, en una geografía, en un tiempo, y este presente hace palidecer el pasado y también al futuro, pues les resta nitidez. Y les resta nitidez, digámoslo, también a lo que es memoria y a lo que es profecía. En el presente, dice Ortiz Cassiani, en virtud de la fuerza y la realidad inmediata, la realidad o lo percibido nos parece trivial, consistente y duro. Más con el paso del tiempo, las características de esta realidad percibida van perdiendo sus formas hasta que finalmente lo pasado termina siendo o pareciendo irreal, como un objeto del que creemos que no existen tan solo, de que no existen tan solo en las palabras, pese a que es en ellas, o sea, en las palabras que podemos ver. ¿Cómo reconstruir el pasado? Señala Ortiz Cassiani que Abad escribe sabiendo el final, sabiendo lo que sucedió, pero nos va mostrando la ruta, siguiendo una ruta que va mostrando las señales encontradas en el camino recorrido y en esto él revela cómo va construyendo el conocimiento para dar respuesta a sus preguntas. Así como que también nos revela las encrucijadas con las que se encuentra, las decepciones, los momentos de duda, las debilidades del proceso. En este punto nos entrega, bueno, digamos, Ortiz Cassiani una revelación de Abad que en lo personal es una de las que más me impactan. Dice, la verdad suele ser confusa y es la mentira la que tienen los contornos demasiado nítidos. Abad Paseolinsa 2010, página 158. Confianza Ortiz Cassiani que mucha de la producción historiográfica, incluso trabajos que se han inscrito dentro de las tendencias revisionistas, se deslumbran con la nitidez de los contornos. Es decir, primero, no evidencian sus dificultades en el camino de la investigación ni en el proceso de la escritura. Y pretenden entregarnos un texto blindado, hermético, que nos da una idea falsa de objetividad, de rigor científico y que nos quita la posibilidad de entender cómo se construye el conocimiento en dos épocas. La época en la que se producen los hechos y aquella en la que vivimos. Abad Paseolinsa, por su parte, exhibe la imperfección de la memoria. Y es esta exhibición la que otorga, oígase bien, la que otorga al relato con fiabilidad, puesto que nos muestra una aproximación precaria a la realidad que se ha construido con una suma de recuerdos imprecisos y la resta de los olvidos. Abad Paseolinsa 2010, página 130. Citado por Cassiani. Así pues, es en virtud de que la renovación del ejercicio de la historia está más comprometida con desentrañar los mecanismos mediante los cuales las verdades históricas son producidas que de enunciar verdades. Es en virtud de esto, digo, que la investigación de Abad Paseolinsa, según Javier Ortiz, resulta ejemplar al exponer con rigurosidad el manejo de las fuentes y la metodología. Yo quiero saber cómo estoy de tiempo para ver si resumo un poco más. No sé si me cuentan. Dale, tranquila. Dale, dale. Dice Ortiz Cassiani, en el libro Abad da cuenta de, uno, las fuentes usadas, los personajes entrevistados, los lugares visitados, las fotografías. Gracias a una edición amplia y elegante, se pueden observar las imágenes del diario del autor, la lápida de la tumba de Héctor Abad Gómez, su padre, con el poema de Borges que está labrado en la piedra. Se pueden observar las páginas con la semblanza de su padre, escrita en el magazine dominical, donde publicó por primera vez el soneto. Las páginas de su libro anterior, El olvido que seremos, donde cita el poema, las portadas y los índices de las obras completas de Borges. También está la edición de la revista Número, con los cinco poemas publicados por Álvaro Tenorio. Sus columnas en la revista Semana, a propósito del tema, está la carta que los padres de María Panero, la médico argentino, a quien, según una hipótesis, Borges le recita estos poemas, incluso el último, en un taxi. ¿Verdad? Están también los documentos confidenciales en el Departamento de Estado norteamericano, que hablan de la cultura de María Panero en Argentina, su posterior exilio en Estados Unidos, están los artículos de Álvaro Tenorio, que va a ser uno de estos escritores, que va a confrontar a Héctor Abad muchas veces, y que va a publicar sus precisiones en la revista Cromos. Está la página del libro del Museo de las Cosas Insignificantes, de Charles Keper, donde se publicó el poema en portugués, la entrada y los interiores de la librería de viejos palinuro en Medellín, la página de la revista Semana, con la reseña sobre las publicaciones en Mendoza. Bueno, entonces ahí se va diciendo el autor, todas las evidencias que están en el libro, es una lista larga, no la voy a leer toda, pero bueno, para que tengan una idea. Y finalmente dice Ortiz Caciani, adicional a todo esto, hay una especie de organigrama, en la que Abad Faciolice hace dos procesos más. Uno, entrelaza las personas que tuvieron que ver con la aventura de descubrir de quién es el poema, y cómo llega al bolsillo de su padre el día que lo asesinaron, y traza con hilos el recorrido de la investigación a través de cartas y de viajes. Abad Faciolice 2010-182-186. Dice Ortiz, no falta quien en un arrebato por encontrar la objetividad enuncie las evidencias que faltan o que pudieron relacionarse, así como los posibles olvidos del autor. Sin embargo, Abad nos muestra su archivo, y también nos muestra la manera de organizarlo, que son como las costuras de una colcha hecha con retazos, y nos muestra la aguja con la que teje, y los hilos con los que fue avanzando en su proyecto. Así, dice Ortiz, la metodología es parte del contenido, y no solamente es una herramienta. Es decir, así, doctor Abad Faciolice hace una historia de la publicación del poema, lo que permite hacer una línea de tiempo de su publicación. ¿Cierto? Entonces ahí está como la línea de tiempo, el artículo fue publicado en diversas revistas, en diversos medios, y él lo presenta. Entonces él dice, bueno, y también junto con Ortiz, él dice los historiadores, y yo también diría los historiadores y los filósofos, que pretendieron construir los sistemas filosóficos, le tienen miedo a exponer las debilidades del proceso llevado a cabo para construir un conocimiento, en tanto sienten que esto socava la objetividad, o la legitimidad del conocimiento, y esta es la razón por la cual muchas veces nos vemos seducidos por las historias herméticas que pretenden ser objetivas y que no permiten apreciar que nuestras construcciones de la realidad humana son muchas veces una aventura. Sí, bueno, dice, algo de esto nos había advertido Nietzsche en uso y abuso de la historia cuando dijo que la opinión sobre el pasado basada en las referencias universales del presente era conocida como objetividad y que el trabajo del historiador consistía en adaptar el pasado a la trivialidad del presente, de modo que toda escritura histórica que no considera esas opiniones populares como canónicas entraba en el terreno de los objetivos. En este sentido, Gumbrecht señala que cada vez se toma más conciencia de que el observador no debe tomar tanta distancia del fenómeno que observa. ¿Por qué? Porque resulta muy complicado hacer abstracciones para hablar constantemente del mundo o de la sociedad como si el mundo y la sociedad fuesen objetos mirados desde cierta distancia, ¿verdad? Objetos en relación con los cuales podemos, incluso debemos ocultar una situación de lejanía. Y dice, Ortiz destaca, y también la filosofía lo hace, lo que está de fondo es la superación de esa racionalidad sujeto-objeto que pretende hacer aparecer un observador sin cuerpo, o sea, un observador incorpóreo, cuando el historiador realmente es un sujeto más que está en el mundo y su interpretación del mundo es, digamos, es la referencia de la cual parte. Entonces, no se trata tampoco de relativizar todo, sino de estudiar el contexto y las formas de comunicación que utiliza la historia. Y esto implica renunciar al concepto de verdad histórica universal y absoluta y entender que siempre la verdad es histórica y contingente. Como señala Ortiz Casiani, Abad Faciolince es un observador que se revela como un sujeto inmerso en el mundo que intenta describir y exhibe sus motivaciones y exhibe el lugar desde el cual narra. Su relato constituye una forma de duelo con la cual rinde homenaje a su padre asesinado, pero no para reclamar justicia, no para mostrar las vísceras del duelo manteniendo vivas las llagas y causar lástima. No, sino que realiza un ejercicio fenomenológico de memoria personal. Realiza asimismo la investigación sobre la procedencia de un poema y rescata para la historia un poema de Borges que había sido olvidado y poco tenido en cuenta en las antologías. Así nos ofrece unos relatos que mantienen un equilibrio entre historia y memoria y de esta manera se convierte o nos regala una obra ejemplar para la historiografía. Finalmente, Ortiz concluye que mientras la historia tradicional busca solo en la luz y en lo aparente, la nueva historia cultural escarba en las sombras para encontrar luces es que iluminen caminos más parecidos a la realidad humana. Por supuesto que la realidad existe, dice, pero los historiadores debemos ser consecuentes con la idea de que cuando estudiamos el pasado no nos acercamos a él, sino a los discursos de los contemporáneos que lo observaron. Kaceni termina diciendo sobre estas reflexiones que quizás Borges ya sabía esto, que quizás Borges ya sabía en qué consistía el oficio de hacer historia y lanzó con su poema un desafío para los historiadores que sin saber qué fue sobre la tierra, qué fue él sobre la tierra, intentarán dibujarla. Bueno, esto es, y yo no sé si creo justo leer el poema de Borges, no sé si haya tiempo, pero bueno, digamos que con eso. Adelante, Irle. Gracias. Entonces, el poema de Borges es el siguiente. Aquí, hoy. Ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres y que no veremos. Ya somos en la tumba las dos fechas del principio y del término, la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los dichos de la muerte y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra, bajo el indiferente cielo azul del cielo. Esta meditación es un consuelo. Jorge Luis Borges. Gracias, Irlen. Maravillosa, maravillosa de verdad. La participación amplia e interesante para conocer mucho más acerca de la obra de Javier Ortiz, inspirado pues en otros escritores. Entonces, maravilloso. Entonces, para seguir, me gustaría saber si nuestro profe Alfredo Rojas tiene la posibilidad de compartir la temática que había planteado que nos indicó que iba a compartir con nosotros. Profe Alfredo, adelante. Actívenle, Abilén, activa el audio. Profe Alfredo, confirma que tienes privilegios, por favor. ¿Y cómo confirmo esas cosas? Bueno, ya, creo que ya, porque... Ok. Ok. Bueno, qué pena, aquí hubo un problema de internet que apenas nos acabo de resolver y de forma muy elegante escuché a Abilén con su intervención tan especial que me ha gustado mucho. Entonces, pues bueno, yo tenía planeado cinco minutos para hablar del tema que traía sobre el escritor escritor y presidente de Colombia. Nuestro... Ya voy a... Voy a compartir, perdón, la pantalla para mostrar las diapositivas. Donde lo hago? Aquí ya. Ok. Entonces, un segundito con lo opuesto. Bien, me cuentan si se está viendo. ¿Aún no? Yo todavía. ¿Nada? Nada. Espera un momentico aquí. Ahora sí. Ahora sí, ok. Bien, entonces, ¿está viéndose la diapositiva? Sí, correcto. Ok. Bueno, Javier Ortiz Casiani es uno de los que ha investigado los aspectos de la afrodescendencia y todas las condiciones en que se ha invisibilizado esto, ¿verdad? Curiosamente, y haciendo un prólogo con lo que planteaba Ayrlen, Borges en ese poema pues trabaja sobre los fundamentos de la historia, algo así, pero él mismo la historia es memoria, ¿no? Y entonces Borges siempre se metía con todos los extremos y hay un libro, un cuento que se llama Funes el Memorioso, que es una persona que no puede olvidar nada. Entonces se acuerda a los minutos y los segundos de toda su vida. Curiosamente, pues estaba en una condición de incapacidad y estaba en una cama, pero desde esa cama se recordaba todos los momentos de su vida. Entonces, interesantes los extremos porque la memoria como algo que es supuestamente tan preciso y exacto, sin embargo, lo que nos acaba de plantear Ayrlen es que desde la historia y desde la memoria que hace la historia se puede esconder, disfrazar y que muchas veces lo que se convierte en historia es lo que no es tan cierto y se vuelve algo muy trascendente y muy organizado y que a veces es una mentira disfrazada, ¿verdad? Y eso precisamente tiene que ver con unos temas que manejo yo mucho que es el de la percepción donde la percepción tiene que ver con los filtros con que miramos el ambiente. Todos tenemos los mismos ojos, más o menos la misma capacidad de percibir, pero nuestra historia hace que lo que veamos sea distinto y cada cual le ponemos unos filtros a la realidad. Entonces, precisamente, esos filtros y los intereses de quien maneja los filtros nos hace ver realidades distintas. Y para la muestra, un botón, la historia del general Juan José Nieto Gil, que es el único presidente afrodescendiente que ha tenido Colombia y que estuvo escondido y olvidado durante muchísimo tiempo. Y además de eso, pues, vergonzosamente, además, su retrato lo mandaron a blanquear en Francia para que no pareciera negro, sino blanco. Entonces, esa es la historia que traemos hoy aquí rápidamente. Esta es la imagen más precisa y exacta y es más precisa y exacta porque es un daguerrotipo que es un tipo de fotografía estricta que se utilizaba en esas épocas. Por lo tanto, esta imagen corresponde a la verdadera imagen del general Nieto Gil que fue presidente de la República y que se olvidó, se escondió durante mucho tiempo. Curiosamente, pues, dicen que solo ha habido dos presidentes costeños, hay más, y bueno, eso es otro tema para otro tiempo, pero el único presidente afrodescendiente fue Juan José Nieto Gil, fue escondido por los historiadores, por el gobierno de las realidades. Él nació en Sibarco, que es un corregimiento de Baranoa, y en esos tiempos, pues, pertenecía al gran Bolívar, el estado de Bolívar, que correspondía a toda la margen izquierda del río Magdalena, en toda la zona de la costa. Este municipio, este corregimiento, pues, es un corregimiento muy pequeño de Baranoa, y su familia, pues, fue a vivir a Cartagena cuando hubo la independencia de Cartagena. Ellos eran de familia muy humilde, él murió también en Cartagena, y ahí, pues, vemos cómo se llamaba el país en esos tiempos. Él nació en la provincia de la Nueva Granada, cuando era, pues, el virreinato de la Nueva Granada, y murió cuando el país se llamaba los Estados Unidos de Colombia. Fue un político, escritor, militar y estadista colombiano, se desempeñó como presidente en rebelión de la Confederación Granadina en 1861. Fue el primer y hasta la fecha el único presidente afrodescendiente de Colombia. Entonces, tenemos esta imagen, y, ¿qué sucedió con él? Pues, además, él nació en una familia muy humilde, su familia se trasladaba a Cartagena, él fue una persona que aprendió a leer por su propia cuenta y era muy inteligente, de tal manera que se convirtió en un empleado de un español comerciante, pero se convirtió en un empleado tan juicioso y le fue tan bien que terminó casándose con la hija del comerciante, que era de una posición elevada en Cartagena y eso fue uno de los primeros hitos del ascenso de las personas de raza negra que tenían otra condición y que, bueno, ese racismo existe en Cartagena fuertemente y existe y sigue. Participó en la Primera Guerra Civil después de la independencia, esa primera guerra que hubo que se llamó la Guerra de los Supremos, fue la Primera Guerra Civil que hubo después de que Colombia fue independiente y fue apresado y perdió, pues perdió la guerra, perdió, el bando de él perdió, fue apresado y lo iban a fusilar, lo metieron preso en el Fuerte de Boca Chica en Cartagena, después lo mandaron a un fuerte, a una cárcel en Cartagena, en Panamá, pero logró negociar y con sus contactos porque él tenía buenos contactos, se volvió amigo de Santander y tenía muchos amigos políticos, entonces lo desterraron a Jamaica, le perdonaron eso y allí escribió la primera novela colombiana, él es más conocido, muy conocido por ser el primer autor colombiano de novelas, la primera novela se llama In Germina o La Hija de Calamar, ahí ustedes ven la imagen del libro, ese libro fue impreso en Jamaica en su destierro y pues tengo un hermano que es profesor de literatura en la Universidad Nacional de Colombia y él sabía más, no sabía que había sido presidente, pero sí sabía pues lógicamente por lo importante que es esta obra literaria, la primera novela escrita en Colombia y además él fue una persona muy culta, escribió una geografía regional, escribió otras novelas, un libro sobre los moros en España, cómo fue la expulsión de los moros, bien, este personaje entonces lo tenemos acá como él fue gobernador del estado Bolívar cuatro veces y lo más interesante es que fue uno de los personajes que otro de los famosos colombianos del Caribe, Orlando Falsborda, el investigador, sociólogo que escribió uno de los mejores libros que yo conozco que se llama la historia doble de la costa son cuatro tomos estos cuatro tomos están escritos además en dos en cada página en las páginas impares va una historia con las anécdotas con toda la realidad digamos tradicional sencilla y contada como una historia y en las páginas pares va toda la fundamentación científica y la investigación por eso se llama historia doble es un libro con un fundamento científico muy bueno este libro lo escribió en 1979 y fue publicado nuevamente en el 2002 y él mismo en esa revisión decía que todos los antecedentes que habían planteado y encontrado pues no habían sido reputados es decir algunos que otros reputados pero tenía mucha profundidad su estudio que encontraba que se mantenía Fals Borda fue el que encontró buscando este personaje fue el que encontró bueno aquí una anécdota que es otro de los hitos importantes de este presidente él siendo gobernador promulgó el fin de la esclavitud en Colombia entonces pues siendo afrodescendiente tuvo ese papel tan importante y generó con esta proclama dijo mis hermanos desde hoy se acabaron los esclavos y es por eso que les saludo en este día el más bello que ha traído la república es el día en que han desaparecido de entre nosotros se lo dio su título de señor y esclavo y en que ninguno de nuestros hermanos llevará colgada en su cuello la poderosa la negra cadena de la servidumbre celebramos el triunfo de la humanidad sobre la violencia sobre la violencia bien puede pesar de a los rancios privilegios nada importa bien entonces volviendo al tema bueno aquí una anécdota en esta imagen que vemos dice Juan José Nieto Gil a la memoria del ilustre hombre nacido el 24 de junio de 1804 en Abarco entonces siempre ha tenido un problema porque el municipio donde lo donde él nació siempre lo han escrito o con C fíjense ustedes que aquí pues mostramos este es el correcto nombre del corregimiento Cibarco con S entonces en una parte lo escriben con C y ahora en esa estatua que le hicieron lo escriben y le decían Abarco sin embargo Falsborda fue el que se encargó de recuperar siguiendo el paso del personaje la memoria y este es el óleo ¿verdad? el óleo que este óleo que además bueno aquí el amarillo no es exactamente el doble como debe ser de la bandera de Colombia pero esos son detalles este óleo fue pintado antes de que él fuera presidente cuando era gobernador luego le agregaron la bandera y estaba en Cartagena lo debían haber colocado pero la élite cartagenera consideró que no podía era impresentable un negro entonces lo mandaron a Francia para que lo blanquearan de hecho pues después aunque lo habían blanqueado lo trajeron de nuevo a Cartagena y finalmente no les cabía en la cabeza que hubiera un negro presidente una persona de trazo negra entonces ese óleo lo tiraron por allá en un en una mazmorra del Palacio de la Inquisición que fue donde lo encontró Orlando Falsborda él lo restauró lo ayudó a que lo colocaran fue enviado al Ministerio de Cultura en esos tiempos y lo restauraron completamente ¿cómo fue el proceso de este señor de este general Gil de ser presidente? se declaró en el ejercicio del Poder Ejecutivo en la Confederación Granadina el veinticinco de enero de mil ochocientos sesenta y uno en Barranquilla había una guerra entre liberales y conservadores y entonces él estaba como gobernador del estado de Bolívar entonces se proclamó presidente porque había un vacío de poder y fue oficialmente pues aceptado como presidente durante esos seis meses este pues es la historia del óleo que estamos comentando esta es la información que les había comentado y a raíz de esta historia él escribió el tomo doble de la historia del capítulo segundo que se llama el presidente nieto como se lo mostramos ahorita en mil nove el dos mil dieciocho al fin fue reivindicado como presidente de Colombia por Juan Manuel Santos y aquí vemos la foto cuando ese ese óleo fue colocado que ni fue tan cierta esa reivindicación porque hay una excusa técnica ahí que dice que solo cuando va saliendo un presidente entonces colocan el otro y entonces como ya están todos completos en últimas no quedó en el sitio que debería quedar así de sencillo pero esto nos muestra la realidad de cómo se borra el pasado y la cultura afrodescendiente es decir cómo ha sido esa posición tan radical y tan fuerte en Colombia y precisamente donde hay se repiten historias porque donde hay población fuerte de esclavos de antiguos descendientes negros se da el racismo todavía más arraigado y para la muestra lo que pasa en el valle del cauca para la muestra en Cuba misma pasa eso hay un racismo muy arraigado las élites siempre sienten que son más blancos en Jamaica donde pues la mayoría de la gente es negra entonces allá uno se blanquea en la piel por medios químicos y entonces los que son menos negritos son más se sienten mejor bueno ese es un tema que es cultural y fregado de entender pero que es la realidad bueno ¿qué nos dice esto? el historiador Gustavo Bell que fue vicerector de la Universidad del Norte que fue gobernador del Atlántico vicepresidente y embajador en Cuba él fue el que estuvo cuando los diálogos de paz dijo que él declaró a Nieto como el primer costeño que abrió la costa como una región política él fue el que tuvo la visión por eso escribió una historia una geografía de la costa planteó la cultura de la costa como la cultura de una región sin pensar en eso para promover una división sino más bien como con la conciencia de una cultura que se debe integrar con la restante cultura de Colombia entonces fue el primer pensador que planteó esa vivencia cuando el país apenas estaba iniciando y él le dio toda la precisión a lo que era la costa caribe decía Bell estas son sus palabras hizo la defensa del sistema federal y de la costa como región pero nunca con un ánimo separatista de la región andina desde 1835 recién formada la república Nieto ya tenía una visión amplia del país entonces pues los hitos que podemos concluir de la historia del presidente de Nieto Gil son los que fue el primer y único presidente afrodescendiente hasta ahora y eso tuvo mucho resalto se nombró mucho este tema y surgió mucho cuando surgió Barack Obama en Estados Unidos entonces aquí resaltó eso que se sabía pero estaba escondido abolió la esclavitud escribió la primera novela colombiana es decir en el campo de la literatura como hombre de letras y fue el primer pensador costeño que planteó la costa caribe como región entonces esos serían los cuatro hitos que marcan esa historia del presidente Nieto y que pues yo creo que muchas personas todavía no conocen esta historia de nuestro presidente afrodescendiente entonces eso era lo que quería aportar como entrando en el ejercicio de los temas de hoy que Javier Ortiz también es digamos un gran estudioso de la obra de de Nieto Gil y pues lo ha traído lo actualizado de hecho se generaron se crearon una escuela en una escuela en Cartagena que es la que mantiene viva la el pensamiento y la obra de Nieto Gil y se propuso una casa museo todo un mantenimiento del pensamiento pero eso ha sido incluso de ir y venir porque hay siempre los aspectos contradictorios en Barranquilla y no he podido saber en qué sitio hubo una estatua que fue después desbaratada destrozada una estatua de este personaje entonces bueno esa es nuestra realidad y son las cosas como se disfrazan o se cambian como la memoria se altera a través de quién la escribe y quién la vive y cómo la completa entonces pues complementando esto que estaba lástima que no pude tener el acceso a toda la presentación pero espero haber contribuido con este tema a ayudar a profundizar en esta temática del día de hoy bueno gracias gracias a usted pero realmente interesante ponencia sobre la obra de Javier Ortiz y bueno como le dice usted la verdad dependiendo de quién la cuenta correcto ahí va a cambiar la historia según quién la va contando entonces maravillosa ponencia y seguramente tendremos oportunidad de ampliar en este tema y en otro con base en la obra de Javier Ortiz Casiani entonces me gustaría en este momento consultar con Andrea con Andrea Vázquez que sabemos que tiene una temática allí pendiente queremos saber si tiene la posibilidad de participar sería pues ya la última temática para digamos irnos a preguntas o conclusiones pues para ya despedirnos André estaba pero veo que salió así que avanza ok claro que sí entonces bueno muchísimas gracias a todos los ponentes a todos los participantes de este maravilloso conversatorio digamos que el bachecito que tuvimos hace un rato fue digamos imperceptible en comparación a todo todo el conocimiento que nos quedó acerca pues de de estas participaciones de estas maravillosas ponencias me gustaría saber si dentro de los participantes hay preguntas indistintamente si alguien hizo una ponencia y tiene una pregunta acerca de la exposición de otro compañero entonces pues ahí estamos yo tengo una me gustaría comenzar y mi pregunta va para nuestro compañero Jaime Ríos y bueno dentro de la ponencia que realizó hablaba acerca de la biculturalidad en Cartagena pues cuando comenzaron a llegar personas de otros países y me gustaría saber si nosotros podemos hablar no solamente de biculturalidad sino también pluriculturalidad o se queda solamente con las dos culturas esa es mi pregunta para bueno para Jaime o para cualquier otra persona que tenga la respuesta gracias Tati primero que todo felicitaciones a los compañeros ponentes a Erlen Alfredo excelente excelente actividad muy buenos análisis objetivos muy claros tu pregunta es interesante Tati yo recurrí únicamente a la propuesta del maestro Javier se puede hablar de una pluri culturalidad sin embargo tocaría hacer una distinción la distinción suele ser del ámbito antropológico pero también del ámbito sociológico en el ámbito antropológico ya están revaluadas algunas teorías que hablan sobre las razas han sido superadas hoy en día ya hablar de raza pues es un término para prácticamente obsoleto se habla de humanidad se habla de pluriculturalidad de hecho el término pluriculturalidad viene de lo plural de la diversidad pero más que la diversidad el reconocimiento lo plural en términos culturales implica un reconocimiento de esa cultura que es reconocer que las culturas verdaderamente hacen presencia y que ninguna cultura tiene que dominar a la otra ninguna cultura tiene que ser preponderante un criterio también revaluado es el criterio de civilización lo plural contradice el criterio de civilizar nadie civiliza a otro eso quede claro cada cultura tiene una civilización muy propia muy original yo hago referencia únicamente a lo vi porque el maestro javier únicamente en todas en toda su su proyecto de investigación habla de la biculturalidad el término es es apropiado para la época que él toma principios del siglo XX ya a principios del siglo XXI lo pluricultural se aproxima a tendencias latinoamericanistas tenemos el ejemplo de Bolivia República Pluricultural de Bolivia es es una de las primeras naciones que hace un reconocimiento de la existencia de cada una de esas culturas un reconocimiento no solamente de la existencia sino de la resistencia de esas culturas que fueron dominadas y que aún siguen siendo dominadas que son las culturas originarias como tal se puede utilizar ambos términos pero yo respeto mucho la autoría uno tiene que yo hago un análisis del maestro y el maestro habla únicamente de lo bicultural ¿no? ok pero ambas tendencias pueden utilizarse gracias mil gracias Jaime muy amable bueno queda la sala para que sigamos con alguna consulta o si quieren ampliar o brindar otra información yo quisiera hacer una anotación sobre el pluriculturalismo ¿verdad? en este momento tenemos que tener mucho cuidado de lo que puede estar sucediendo con respecto a por ejemplo curiosamente y de pronto muchos no lo saben el 12 de octubre la fiesta que se celebraba el 12 de octubre que siempre se había llamado día de la raza ahora cambió la denominación por el día de la no me acuerdo cómo se llama pero es algo muy moderno el nombre que le pusieron el día de la el profe Miguel sabe cómo cómo es el nuevo nombre por ahí estamos recordándolo ok perfecto eso lo acaba de generar hace poco tiempo el gobierno en Colombia para dar para dar esa perspectiva yo considero que eso hace caer en un extremo como el mismo problema de lenguaje inclusivo como ciertos modelos de que se van a los otros extremos un revisionismo extremo de las realidades y nosotros no podemos perder la perspectiva ni la cultura eso no quiere decir que no se reconozca el genocidio que se cometió en América Latina en América total porque algunos historiadores o investigadores calculan que en América cuando llegaron los los conquistadores entre comillas había noventa millones de personas indígenas propias de la población ancestral de Latinoamérica de América porque en Estados Unidos también y en Canadá entonces ese esa barbaridad acabó con esta población es decir se convirtieron a tres millones mal contados por lo tanto pues es cierto que hay esto ese exceso pero también tenemos que mirar que es una realidad que se dio es un hecho que no podemos ocultar y que tiene todos sus aspectos negativos etcétera y al mirar la pluralidad también hay que mirar el peso y la proporción que tiene cada digamos cultura dentro de la realidad nuestra más que todo por ejemplo en el día de la diversidad étnica y de cultura el correcto gracias Flor María en en ese sentido pues nosotros podemos ver y ahí en Puerto Colombia tenemos ese ese hito que es el muelle de Puerto Colombia donde entró la población más variada a Colombia es decir aquí en Barranquilla pues hablaba venían los alemanes los franceses los ingleses los españoles cantidades de los árabes etcétera y se mezclaron con la cultura con los descendientes de los afrodescendientes con los indígenas entonces la cultura es muy amplia y lo que hoy en día tenemos es esa integración que debe buscar el reconocimiento de todas las proporciones de todos los aspectos diferentes que entran en esa mezcla tan compleja pero buscando respetar los valores y los aspectos propios de cada uno entonces esa era la anotación que quería hacer gracias mil gracias profe Alfredo bueno si alguien tiene de pronto alguna otra pregunta o alguna reflexión que quiera acotar a toda esta maravillosa ponencia que hemos tenido durante la tarde pues bienvenido pueden alzar la mano o abrir micrófono incluso y quedamos atentos entonces bueno parece que no sí a ver es que estaba dando tiempo para ver si había algo otro comentario porque pues hay muchísimas elementos del conversatorio que que es muy importante destacar del autor sobre todo pues porque es un un personaje el conversatorio tiene la finalidad de de dar a conocer al al historiador que nos va a colaborar con el foro sobre música vallenata al final del del mes entrante hay muchísimas cosas que el tiempo no da para tratarlas todas pero yo quiero destacar quizás mirando la presentación que se hizo accidentalmente que fue diferente a la planeada por un lado el el tema estético el tema de la estaba mirando en uno de los documentos se hace referencia a Jax Rancieri que alude a que el problema estético de la modernidad lo reduce al tema de la belleza y la moralidad a través de esas dos categorías intenta intenta o intenta no sino realiza efectivamente la exclusión social o lo que pudiéramos decir como en el como en el análisis que hizo Ayr Lendel del del artículo de sobre sobre Héctor Abad el borramiento o sea ese borramiento de la historia ese blanqueamiento de la historia o ese desconocimiento de determinadas verdades o de las verdades esa idea también es muy bonita está en otros autores también la idea de que las las verdades son nunca son patentes sino que siempre son oscuras difíciles de ver siempre están veladas y oscurecidas mientras que las mentiras sí parecen claras y evidentes y es ahí donde a veces los demagogos a veces no sino frecuentemente los demagogos se adhieren a esas mentiras aparentemente traslúcidas absolutas y determinantes que disfrazan sus discursos de coherencia y de y de linearidad entonces el tema de la de la de la estética de esa estética que se que se entiende en la modernidad básicamente como belleza y como moralidad como lo bueno asociado también a lo bello que este Rancieri dice la estética original o mejor digamos la estética que antiguamente trabajó tenía que ver con la más con la sensibilidad estrictamente hablando y en esa sensibilidad entonces está el hecho de que se trabaja la historia oficial trabaja mucho sobre el esfuerzo de borrar o sea sobre el esfuerzo de invisibilizar que es el tema del primer documento y el ejemplo que nos pone Alfredo sobre el presidente Nieto es pues más que patente las imágenes que también mostró Jimmy son evidentes y es cierto que todavía hoy pues digamos lo negro lo 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 que no comulga con las sensaciones oficiales de lo bello o de lo bonito no son no son accesibles entiendo yo por ejemplo que esa noción de lo profundo de la categoría de la Colombia profunda que tenemos en la escuela que tiene que ver con un sociólogo mexicano y luego con un sociólogo argentino pasa mucho por el tema estético porque uno de los planteamientos que se hace es que cuando uno va a territorios que no son oficiales o sea territorios marginales una de las una de las cosas que provoca resistencia en nosotros son los sentidos inmediatos los sentidos de la cercanía los olores nos fastidian nos molestan el tocar a las personas también el tocar a las personas al pobre al desposeído al desarraigado eso también nos crea nos crea una reacción visceral de rechazo y hay que entender leía ayer un video de Marta Bausman que había que entender que la sensibilidad se educa que la sensibilidad se forma la sensibilidad la moldea la cultura eso no es natural entonces esos rechazos esos repudios que son viscerales han sido han sido formados y gran parte de los responsables de esa formación vienen siendo la cultura conservadora la cultura católica cristiana en nuestro país que ha hecho de determinadas razas etnias y géneros porque aquí cabe el tema de género también una cosa para repudiar una cosa para rechazar o una cosa para invisibilizar eso me parece que es importante en el tema de Javier Ortiz en vistas de lo que vamos a tocar en el foro es el tema de la música porque la música es en la perspectiva que lo estoy viendo que la música es una una expresión de lo corpóreo esa noción que Ayrlen resaltó me parece muy interesante porque es un observador no es un observador como lo pretende la ciencia clásica tradicional de cartesiana un observador incorpóreo sino que como lo subrayaba Luhmann que citó Ayrlen del artículo de Javier Ortiz es un observador que observa y que tiene un cuerpo o sea que observa desde su cuerpo observa con sus sentidos con sus órganos sensoriales es de ahí que puede que puede definir unas categorías y entonces en la definición de su de esos marcos de observación pues la historia y la historia oficial ha cumplido un papel muy importante de borramiento de exclusión de desinformación de amañamiento que es lo que en gran parte explica las grandes desigualdades y los grandes olvidos en ese poema tan bonito de Borges que es como el vaticinio de lo que él esperaba que pasara con él no es los historiadores oficiales no se ocupan tanto de conservar la verdad sino más bien de disfrazarla y de 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 construir verdades acomodadas a los intereses presentes que es otra idea bien interesante quería hacer esas puntualidades puntual puntuaciones porque me parecen importantes para las conversaciones que vienen que vamos a intentar hacer otros conversatorios con los participantes de ese panel cosa de que lleguemos al foro mejor documentados y mejor preparados por respeto a esos participantes y poder intercambiar e interlocutar con ellos más convenientemente claro que sí profe Miguel magnífica participación eh valiosísimos puntos eh que que alcanzó a destacar eh y bueno me gustaría saber por ahí hay unos participantes que tienen la mano levantada me gustaría eh bueno vamos a mirar a ver si puedo mirar en qué orden levantaron la mano a ver no no alcanzo a mirar en qué orden levantaron la mano pero bueno vamos a darle la participación en este momento a María del Pilar que no ha conversado y luego pasamos nuevamente con el profesor Alfred gracias claro que sí primero las damas siempre María del Pilar bajó la manito María del Pilar entonces profe tiene la palabra como le parece bueno gracias sí no eh comentando lo que planteaba Miguel eh las las verdades que son ahora muchas verdades es decir la posmodernidad nos plantea eh de pronto el extremo de que todo es verdad y eso también hay que mirarlo en su adecuada perspectiva pero sí eh lo positivo de eso es que permite que eso que se escondía porque siempre hay una verdad que es la que predomina la oficial la conservadora la que debería ser eh o la o la extrema en un momento dado cuando también se cae en otro totalitarismo de izquierda de derecha etcétera de ideológicos o o filosóficos o de la sociedad de consumo etcétera eh esas perspectivas siempre es bueno tener la amplitud para conocer y respetar el pensamiento del otro y dejando que el otro los otros los distintos grupos existan en su poder y en su posibilidad eh y en ese sentido pues yo me identifico con un comentario que hizo en una reunión que estuve hace unos días un un psicoanalista que decía bueno yo nací sujeto por lo tanto soy subjetivo entonces yo parto de lo mismo y precisamente a pesar de ser psicólogo siempre he tenido la pelea de que hay una psicología oficial que puede volverse como la que ayuda a ser la policía de la cultura y en ese sentido pues me inclino por el área más de lo subjetivo en el derecho a que se acepte cada cual y se estudie cada cual y se viva la realidad que es su realidad porque yo no puedo ser el psicólogo que en una consulta le diga al consultante lo que debe pensar o hacer sino que yo debo entender es su realidad como la maneja para que se sienta bien consigo mismo y yo ayudarle a que encuentre ese camino pero ese subjetividad es el diálogo de subjetividad de la mía con la de él pero en ningún momento decir hay una verdadera y real visión que es el peligro de los supuestos las exigencias de evidencia de ciencia de la evidencia entonces en un momento dado pues sí aparentemente yo con un tratamiento X puedo lograr un resultado X pero muchas veces ese tratamiento lo que está haciendo es que una persona se acomode a una realidad social y no está desarrollándose como individuo con todos sus potenciales entonces esa es la mirada de lo subjetivo así que pues yo nací sujeto y soy subjetivo entonces ese comentario y precisamente la mirada desde lo histórico desde lo filósofo lo filosófico etcétera es permitir esos modos de pensar que tengan consistencia y profundidad y que se pueda dialogar desde esas consistencias y profundidades y ese aceptar diferencias porque digamos la esencia creo que yo de la humanidad es poder aceptar al otro con sus diferencias básicamente pues completando lo que Miguel planteaba para poder mirar esas realidades con mucha profundidad que es lo que tenemos que hacer gracias gracias profe Alfredo adoptaré ciertas frases que acaba de decir yo también nací sujeto entonces las tendré en cuenta y bueno quedo atenta a los demás participantes que quieran hacer alguna anotación adicional alguna reflexión o pregunta obviamente referente a los temas que hemos de manera maravillosa tocado hoy en esta en este conversatorio totalmente sin igual este conversatorio seguramente tendremos oportunidades de tener otros más con con la continuidad de estas temáticas o con otras tantas por allí Javier Ortiz levantó la mano Javier esa manito fue sin culpa o tienes algo que quieras compartirnos puedes abrir micrófono creo ok estamos atentos Javier claro vamos a esperarte que no no le dejan activar el micrófono no sé si Ailén está haciendo algo allí está mandándole el inmune me confirmas muy buenas tutores tutores yo que sé aportar por tener el tutor Miguel y y compartir información sobre el el Javier Ortiz Caciano y un aporte que habló también la tutora Duran que yo lo leí me parece antes de Abafalchón y padre él hablaba el paseo tan irreal como el futuro en ese escrito Javier habla sobre él habla algo que me pareció importante en la renaulta la historia que cuando él es poético debemos estar comprometidos en verdadero con la con la necesidad de demostrar que los mecanismos mediante los cuales la verdad histórica productiva y asimilada yo creo que es muy interesante la labor de en su vida cuando la comencé a averiguar sobre él me parece y me di cuenta que el profesor Javier Ortiz toma estas palabras es como que no todas las verdades son no no son no son fijadas totalmente no siempre hablamos totalmente con la verdad mostrando que la imperfección de la memoria y buscando siempre que la verdad la verdad humana se construye con la suma de los recuerdos de las impresiones y las distintas unidades de las restas distintas del olvido eso lo que quería como dar de aporte que me pareció interesante eso tomado por el escritor Javier Ortiz cuando hablaba de abafacciones claro que sí compañero valiosísimo aporte y nos invita obviamente a retomar una vez más las temáticas que aquí hoy hemos tratado bueno invito si alguien más tiene un nuevo aporte pregunta o podemos dar por finalizado nuestro conversatorio del día parece que sí hemos finalizado seguramente nos quedan verdad muchas otras dudas o a partir de lo que hemos conversado podemos nos invita a que sigamos consultando a que sigamos leyendo muchísimo a que sigamos creando ideas pues aparte a partir de lo que hemos escuchado hoy y pues digamos construir nuestra propia información entonces agradecida con todos los ponentes por habernos acompañado en este valiosísimo espacio bueno quiero que quede la invitación nuevamente abierta para que nos vuelvan a acompañar durante todo este tiempo seguramente vamos a tener también la oportunidad de conocer mucho más de Javier Ortiz Casiani y bueno mil gracias y nos vemos hasta la próxima mil gracias a todos feliz resto de tarde un placer haber participado y haber estado en tan buena compañía lástima que no pude estar todo el tiempo pero muy chévere gracias a todos Jaime Alfredo y el resto de participantes y asistentes un abrazo desde la distancia mil gracias muchas gracias por el espacio estuvo genial gracias profe Miguel Alfredo Jaime gracias Tatiana gracias a todos los estudiantes a todos los compañeros que nos acompañaron vamos en esta línea ha sido genial el ejercicio y Tatiana felicitaciones por esa labor de de organizar aquí este conversatorio muy buena tu tu participación como muy amable la que le dio el el pase a todos los los participantes como con todo el cariño muy chévere ese papel así que esperemos que lo sigas haciendo con todo el cariño un abrazo para todos fraternos hasta luego y Miguel saludos a todos los compañeros nos vemos espero que que puedan salir me voy de última gracias ok no se no se pisen al salir por favor chao chao faltó la merienda le tocaba a Irlen la próxima la próxima la traigo yo bueno bueno chao hasta luego chau 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 an to chau chau Gracias.